Bienvenido, Ale. Puedes darle un saludo a todo nuestro pueblo y a tu familia. Bienvenido. Gracias, señor presidente. La vida es un milagro constante. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Gracias a la primera combatiente, Cilia Flores, el ángel de Venezuela. Gracias al presidente, Jorge Rodríguez. A la vicepresidenta, Delsi Rodríguez. Gracias a mis hijos. Gracias a mi esposa, Camila, por mantenerme con vida estos tres años y medio. Porque su lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida. Gracias al pueblo de Venezuela me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona y un gobierno que, como yo, nunca se rinde y un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Venceremos siempre. Gracias, señor presidente. Siempre. Gracias, señor presidente. Bueno, gracias. Una gente, el suelo de mucha estudia, ¿eh? Y el diplomático venezolano Alex Saha, quien ha agradecido la solidaridad, la constancia del gobierno bolivariano, del gobierno que no se rinde, del gobierno que es leal, que es humano con el pueblo venezolano y ha reconocido además todo lo que ha sido estos esfuerzos diplomáticos que ha tenido el presidente y el gobierno bolivariano para continuar esta gran lucha frente al oscurantismo, a la antidemocracia que aplicó el gobierno de los Estados Unidos estos 1.280 días en que estuvo en cautiverio y que ha sido entonces hoy una gran victoria. También lo ratificaba el presidente Nicolás Maduro en su alocución.